El Centro de Conciliación es para toda la ciudadanía, sean o no sean comerciantes. Bueno, yo ingresé a la Cámara de Comercio siendo asesora de registros públicos, yo estaba en el punto de información y era la que recibía a la gente, le daba información sobre el registro, sobre matrículas, bueno, sobre todos los trámites que correspondían de esa área y además era la asistente y la secretaria del Centro de Conciliación. Y haciendo esta labor y este trabajo, pues yo me di cuenta que el Centro de Conciliación tenía un componente social muy importante que realmente me apasionó, estudiaba en las noches y trabajaba acá en el día y luego comencé a usar una especialización y ya también la terminé todo eso trabajando acá. El Centro de Conciliación básicamente consiste en ayudarle a la gente a solucionar sus conflictos con bancos, con proveedores, conflictos entre socios, conflictos familiares o conflictos pues mucho más simples con un vecino. Mucha gente viene acá con mil problemas encima, con situaciones personales que se convierten en familiares y demás y poderlos ayudar en ese proceso y solucionarlos de fondo su conflicto realmente es muy satisfactorio. Si deseas más información ve al link de la descripción.